Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. He aquí la esclava del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Y el Hijo de Dios se hizo hombre. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. Dios te salve María, llena eres de gracia. Dios te salve María, llena eres de gracia. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Oremos. Derrama Señor tu gracia en nuestro corazón, para que al meditar la encarnación de tu Hijo Jesucristo, conducidos por su pasión y su cruz, lleguemos a participar también de las alegrías eternas del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor Dios nuestro, que admirable es tu nombre por toda la tierra, por toda la tierra. Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado. Que es el hombre para que te acuerdes de él El ser humano para darle poder Que es el hombre para que te acuerdes de él El ser humano para darle poder Señor Dios nuestro Que admirable es tu nombre por toda la tierra Por toda la tierra En la memoria de San Genaro, Obispo y Mártir Ven a la bondad y se sientan para que escuchen la propuesta de oración para esta Santa Misa Hoy nos celebramos con la vida, salud y cumpleaños de Doña Victoria Colina Vida de Gutiérrez, aquí presente, Dios la bendiga abundantemente En su cumpleaños, como sea, largos años de vida y bienestar La sanación y liberación espiritual De Daniel Alejandro Díaz Granados Riascos Haciendo gracias por la vida y salud por su cumpleaños De Samuel Riascos Coy Intención de su familia, que lo rodea Sanación y liberación de María Fernanda Camacho Mejía Por su vida y salud Salud de César Medina De Javier Alonso De Leonor De Beatriz De Carlos Ruiz Y del doctor Eduardo De la familia Guadalín Martínez Al corazón de Jesús y María Hucidadora Por la salud de Don Carlos De Don Juan Carlos Martínez Y de Gladys Salud de Doña Liliana Gladys Liliana Bernal-Nigrinis A conversión de Luis Miguel Salud de Silvia Zuleta De Yomaira Valenzuela Del niño Matías Arenas De Isabel Oviedo Clarice Herda Clarice García Ivana Lucía Cerda Marisa y Evelia A Jesús Sacramentados A Miguel Arcángel La familia López Peña Y Catea López A la familia García Rodríguez Sus intenciones Cormanes Cerda Díaz Cerda Rebollero Y Pillarosa Las bendiciones De las familias Morales Serje Chavo Y Humada Y Cuomo La salud De Don Marco José Humada Sandoval De sus hijos Camilo María Alejandra Y Juliana Los encomienda Doña Fabiola Su esposa Y madre Salud Trabajo Y Bienestar De María Carolina Lizaporo Del matrimonio Farero A los corazones De Jesús Y María La familia Acosta Don Luis Fernando Juan José Alberto Alonso María Cecilia Las intenciones De María Claudia Juliana y Carolina Hermanos difuntos María Núñez De Vadillo En su natalicio Intenciones Doña Elvira Riascos Álvaro Castillo González Y todas las benditas Almas El purgatorio Intenciones De Jessy Guerrero Gloria Patricia Espinosa Bonel Marco Luisa Gadureta Rafael Cera José Francisco Cera Gilberto Cerda Nicolás Javier Molina María Eugenia Parodi Fabiola De Sergio Alfonso Acosta Ramón Gómez Luis Ramón Gine Ocío Elodio Rosa Sandoval Emilio Mada Manny Nieto Coco Reyes Jorge Zagarra Enrique Zuleto Marta Fernández Galo Sergio Hernán Navia Leonor Jacir Gabriel Eduardo Y Jacob Acosta Y Ben Pastora Díaz Luis Eduardo Díaz Padre Luis Eduardo Díaz Hijo Todas estas intenciones que ustedes puedan tener en su corazón las tenemos aquí ante el altar del Señor En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La paz y la esperanza de Dios Padre El amor de Cristo Jesús su Hijo bendito resucitado y del Espíritu Santo estén con todos ustedes Y con tu Espíritu Pidamos al Señor la gracia del perdón Señor ten misericordia en nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos Señor tu misericordia y danos tu salvación Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros perdone todos nuestros pecados y nos lleve un día a su lado a la vida eterna Amén Señor Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo ten piedad Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, piedad, Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que nos permites venerar la memoria de tu mártir San Génaro. Señor, concedo a gozar de su compañía en la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a escuchar atentos el mensaje del Señor en su palabra. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Os recuerdo, hermanos, el Evangelio que os proclamé y que vosotros aceptasteis y en el que estáis fundados y que os está salvando si es que conserváis el Evangelio. Que os proclamé. De lo contrario se ha malogrado vuestra adhesión a la fe. Porque lo primero que yo os transmití, tal como lo había recibido, fue esto. Que Cristo murió por nuestros pecados, según las escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las escrituras. Que se le apareció a Cefas y más tarde a los doce. Después se le apareció a más de quinientos hermanos juntos, la mayoría de los cuales viven todavía. Otros han muerto. Después se le apareció a Santiago, después a todos los apóstoles. Por último se me apareció también a mí. Porque yo soy el menor de los apóstoles y no soy digno de llamarme apóstol. Porque he perseguido a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no se ha frustrado en mí. Antes bien, he trabajado más que todos ellos. Aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pues bien, tanto ellos como yo, esto es lo que predicamos. Esto es lo que habéis creído. Palabra de Dios. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré, para contar las hazañas del Señor. Dad gracias al Señor porque es bueno. Tú eres mi Dios, te doy gracias. Dios mío, yo te ensalzo. Dad gracias al Señor porque es bueno. Dios mío, 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 Dios Y yo os aliviaré, dice el Señor. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo un fariseo rogaba a Jesús que fuera a comer con él. Jesús entrando en su casa, se recostó a la mesa. Y una mujer de la ciudad, una pecadora, al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo, vino con un frasco de perfume. Y colocándose delante, detrás, junto a sus pies, llorando, se puso a regarle los pies con sus lágrimas y se los enjugaba con sus cabellos. Los cubría de besos y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado, se dijo, si éste fuera un profeta, sabría quién es esta mujer que lo está tocando y lo que es, una pecadora. Jesús tomó la palabra y le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Él respondió, dímelo, maestro. Jesús le dijo, un prestamista tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Bueno, tenía con qué pagar. Les perdonó a ambos la deuda. ¿Cuál de los dos lo querrá más? Simón contestó, Supongo que aquel a quien le perdonó más. Jesús le dijo, has juzgado rectamente. Y volviéndose a la mujer, le dijo a Simón, veis esta mujer, cuando entré en tu casa, no me pusiste agua para los pies, ella en cambio me ha lavado los pies con sus lágrimas y me los ha secado con su cabello. Tú no me besaste, ella en cambio, desde que entró, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con perfume, ella en cambio me los ha ungido los pies con perfume. Por eso le digo una cosa, sus muchos pecados están perdonados. Porque quien tiene mucho amor, muchos se le perdonan. Pero a quien poco ama, poco se le perdonan. Y ella dijo, y a ella le dijo, tus pecados están perdonados. Los demás convidados empezaron a decir entre sí, ¿y quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Los orientales, como nosotros también que somos occidentales, tenemos una especie de códigos que se pueden llamar de educación o de buena conducta. Por ejemplo, en una casa, nosotros, nosotros, normalmente cuando llega alguien a nuestra casa y es bienvenido, casi siempre decimos, pero toma asiento. A veces se da cuenta que se llega a una casa y la persona habla con usted como en la puerta, como que, ajá, ¿qué me dijiste a decir? No le dice que pase, no le dice que se siente. O usted entiende que es que están ocupados o que no es bienvenido o lo que sea, dice lo que es y se va. Y después, de pronto dice, eh, fulañito de tal, no quiero ir a casa ni me brindó dónde sentarme. Puede ser. O si está en la casa, al ratito le dicen, desea tomarse un vasito con agua, desea un tinto, que de pronto no le da nada. Los orientales tienen varios códigos de, digamos, de buen comportamiento. En los tiempos de Jesús, si usted iba a una casa donde se supone que iba a entrar, tenía una especie de piscinita, de charquita, no sé cómo llamara eso, un cuadradito allí, eso se llama lavapiés o lavapatas, así se llama, una poncherita ahí. Usted se metía ahí los pies, chun, chun, se los lavaba, mientras tanto la persona más, no sé si decirlo, más indigna de la casa, del esclavo o el niño más pequeño, le cogía sus chancleticas y se las sacudía por allá, pam, 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 y se las traía si usted quería entrar con ella a la casa o usted, muy amablemente, esperaba salir para ponérsela. Jesús a este señor le reclama como tres cosas que él hubiera esperado que él hiciera con él. Uno de esos que le lavara los pies, pero no se lo hizo, que se lo secara, no lo hizo. Que lo besara hasta eso, porque el de oriental tiene una forma de expresar el oscuro de la paz, el shalom, es a través de unos besos, se besan de este lado, se besan del otro lado, sean hombres, sean mujeres, sea lo que sea, se besan las dos mejillas. Casi nunca, son los besos que usted le da a la gente, que usted no quiere besar, que mira cada uno para un lado, pero se pone mejilla con mejilla, así lo hace. Hoy día los hermanos de las comunidades neocatecumenales, en la paz, se dan ese tal besito aquí, eso para uno es como incómodo, que uno no lo ha hecho, pero son costumbres. La señora esta, Jesús, le hizo esas tres cosas, le hizo, le lavó los pies, se los secó con los cabellos, le ungió con perfume, y eso era como cuando usted en una casa, más o menos, que lo ungió con perfume, es que usted va y una persona diga, anda, pero usted va como estresado, ¿quieres un masaje? Y uno dirá, uy, caramba, y eso, o sea, como que ya se pasó de calidad con la persona, de atenciones, pero sí, eso era, ungir la cabeza con perfume era una especie como de ya extrema hospitalidad. Hoy día, los hermanos orientales tienen todavía una costumbre, y yo le digo, por si acaso usted vaya a Oriente, si usted va a una casa, a una de estas carpas del desierto, y le dan un tinto, porque ellos toman allá bastante café o té, y se lo dan así a rebosar, que usted no tiene donde agarrarlo, eso que usted no es bienvenido. Se lo dan calientísimo, se lo dan a rebosar así, y la taza no tiene por ninguna parte asa. Entonces, se lo traen en una bandejita, y usted, lo primero que hace es encartarse, que no sabe cómo coger eso, porque está caliente, y eso. Si se lo traen a una temperatura normal, y el tinto está a un dedo antes del borde, es que usted es bienvenido. Tómese el tinto y pida a otro que le van a dar más. Eso, así, son códigos de eso. Bueno, lo digo porque el día de hoy Jesús le reclama a Simón el fariseo, no es ningún Simón apóstol suyo, eso. Yo solamente le diría a ustedes que pensaran qué tanto tenemos nosotros el código de bienvenida para el Señor Jesús, para Dios. ¿Qué tanto cuando venimos a la comunión lo hacemos de una manera como consciente, comprometidos con el acontecimiento, lo que sucede, venimos a recibir al Señor, nos preparamos? ¿Qué tanto le ungimos los pies con nuestras lágrimas, se los secamos con los cabellos? ¿Qué tanto le hacemos esa bienvenida como le hacía Marta, María y Lázaro en su casa? Porque a veces yo creo que nosotros pocos le hacemos al Señor Jesús como esa gracia de que es bienvenido, de que llegue a Él, y nosotros cambiamos, digamos, nuestra agenda por Jesús, como lo pudo haber hecho esta mujer. Esta mujer, quién sabe para dónde llevaba ese frasco de perfume, quién sabe para dónde iba con eso, cuando vivía Jesús, cambió todo, ahí está, voy a aprovechar que está allí y se quedó con Él. Entonces, ahí se la dejo, que pensemos con qué, con qué educación Jesús hace, vamos a visitar a Jesús, con qué alegría lo recibimos en nuestra casa, si es que un momento dado llega el sacerdote, visitar la abuelita, al tío, al hermano que venga a recibir la Santa Comunión, o si simplemente, como dice la colonia de misericordia, de la misericordia de la Sor Faustina, dice que el Señor se lamenta, se entristece, cuando lo recibimos, como recibiendo cualquier cosa, como haciendo cualquier situación del día, como con indiferencia, como con frialdad. Alabados en nombre del Señor. Alabados en nombre del Señor. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres que buscan la paz, por los pueblos que viven unidos, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor. Pan y vino serán después, tu cuerpo y sangre, por aquellos a quienes queremos, por nosotros y nuestra amistad, por los vivos y por los difuntos, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor. Pan y vino serán después, tu cuerpo y sangre, Señor. Oremos. Se propicio a nuestra súplica, Señor, y recibe complacido nuestras ofrendas, para que con la oración de cada uno, en honor de tu santo nombre, sirva para la salvación de todos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo, alte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque con amor celebramos la muerte de Cristo. Con viva fe proclamamos que ha resucitado. Con esperanza firme anhelamos su venida gloriosa. Por eso con los santos y los ángeles del cielo, ya la vamos proclamando sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor. Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, Hosana en la tierra, bendito el que viene, en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana en la tierra, bendito el que viene, en nombre del Señor. Santo eres, en verdad, Señor, y es la fuente de toda la santidad. Te rogamos que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino. Lo transformes en el cuerpo y la sangre de tu muy amado Hijo Jesucristo. Cuando iba a entregar su vida por nuestra salvación, estando a la mesa con sus discípulos, tomó el pan en sus manos. Te dio gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo, Toma y come todo sed, porque esto es mi cuerpo. que será entregado por vosotros. De mismo modo, acabada la cena, tomó el caliz con el vino. Te dio gracias con la plegada de bendición. Lo pasó a sus discípulos diciendo, Toma y bebe todos de él, porque este es el caliz de misangare, sangre de la alianza, navidad eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es, hermanos, el sacramento de nuestra fe. Ven, Señor Jesús. Así, Padre de bondad, celebramos este memorial de la muerte y resurrección gloriosa de tu amado Hijo Jesucristo. Te ofrecemos el pan de la vida, el caliz de la salvación, y te damos gracias infinitas, porque nos hiciste dignos de estar en tu presencia, cebrando la Eucaristía. Te pedimos, humildes, que sea el Espíritu Santo, que nos congreguen en la unidad, a los que participaremos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Que bendigas a tu iglesia peregrina, al Papa Francisco, a su hijo Pablo, Monseñor Víctor, Monseñor Edgar, a todos los pastores que con fe velan por tu rebaño, llévalos a la perfección de la caridad. En esta tarde, recuerda a tus hijos difuntos, don Álvaro Castillo González y las benditas almas del purgatorio, María Núñez de Vadillo, Gloria Patricia Espinosa Bonner, Marco Luis, Salgado Urueta, Rafael Cera, José Francisco, Gilberto Cerda, Nicolás Javier, María Eugenia, Fabiola de Ceres y Alfonso, su esposa Ginny, Ramón, su hijo Luis Ramón, Elodia Sandoval, su esposa Emilio, Mani Nieto, Coco Reyes, Jorge Zagarra, Enrique Zuleta, Marta de Fernández, Daro Serje, Hernán Navia, Leonardo Jacir, Gabriel Eduardo y Jacobo Acosta, y bien pastora Luis Eduardo Padre, Eduardo Hijo. A todos los fieles difuntos, admíteros en la contemplación de tu rostro en el cielo. De misericordia de todos nosotros, de la vida y cumpleaños de Doña Victoria, Colina Gutiérrez, de misericordia de tu hijo, el joven Daniel Alejandro, del cumpleaños de Samuel Rias Coscoi, de María Fernanda Camacho Mejía. De misericordia de todos nuestros enfermos, de todas las familias oferentes, donantes, bienhechoras de esta comunidad parroquial y de este servidor. Y así comaría, la Virgen Bienaventurada, San José, su casto esposo, los apóstoles y mártires, San Genaro, hoy en su día, San Juan María Vianey, merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos, fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación y líbranos del mal. De todos los males, líbranos Padre Dios y concédenos la paz, para que llorados por tu amor y misericordia, nos veamos libres de pecados, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejó mi paz, les doy. No veas nuestro pecado, sino nuestra fe. Conforme a tu palabra, concédenos paz y unidad. Tú que ves reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Cristo, el Señor, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Regálense la paz. Amén. Señor Jesús, que quita el pecado del mundo. El pecado del mundo Ten piedad, Señor, ten piedad De nosotros, Señor, ten piedad Ten piedad, Señor, ten piedad De nosotros y danos la paz En la Eucaristía está Cristo Jesús, el Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo, bienaventurados ustedes Invitados al banquete de bodas del Cordero Pero una palabra tuya bastará para sanar Porque te congojas, alma mía, porque te meturbas Esperen, Dios, que volverás a lavarlo Salude mi rostro, Dios mío, amén Amén Si yo no tengo amor Yo nada soy, Señor Si yo no tengo amor Yo nada soy, Señor El amor es comprensivo El amor es servicial El amor no tiene envidias El amor no busca el mal Si yo no tengo amor Yo nada soy, Señor Si yo no tengo amor Yo nada soy, Señor El amor disculpa todo El amor es caridad No se alegra, no se alegra de lo injusto No se alegra de lo injusto Siempre goza en la verdad Si yo no tengo amor No se alegra, no se alegra de lo injusto No se alegra de lo injusto Yo nada soy, Señor Señor No se alegra de lo injusto Yo nada soy, Señor Señor No se alegra de lo injusto El amor no busca el mal Comunión espiritual, creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar, te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubieses recibido, te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti, amén Concele, Señor, el descanso eterno Concele, Señor, el descanso eterno Y brille para ellos la luz perpetua Todos nuestros hermanos difuntos Don Álvaro Castillo González, Benita Sánchez Pugatorio María Núñez Evadillo, Gloria Patricia Opinosa Marco Luis Salgado, Rafael Cera, José Francisco, Gilberto Nicolás Javier, María Eugenia, Fabiola, Alfonso, Gini, Ramón, Luis Ramón, Elodia Rosa, Emilio José, Manny, Coco, Jorge, Enrique, Marta, Galo, Hernán, Leonor, Gabriel, Eduardo, Jacobo, y Ben Pastora, Luis Eduardo, Padre, Eduardo, Hijo Por la infinita misericordia y ternura de Dios descanse en paz Amén Te pedimos, Padre, que el fruto de este don del cielo llene nuestros cuerpos y almas Para que sea su efecto divino, no nuestros sentimientos Los que prevalezcan siempre nosotros Por Jesucristo nuestro, Señor Amén Te recuerdo que este próximo domingo Será el cuarto domingo del mes de septiembre Dedicado a la Catedral Tón 2024 En familia, todo es bendición Y el grupo Comunidad de Oración y Formación Jordán Nos van a preparar un Un mote de queso para la comunidad Entonces, comprando ese mote de queso Participamos en familia De la Catedral Tón de esta parroquia El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Sobre sus familias y hogares Y permanezca para siempre Amén Con el auxilio de nuestra Madre del Cielo María Pueden todos ir en paz Amén Demos gracias al Señor Tengan una tarde y una noche tranquila y llana de Dios Tengan mucho cuidado con esta lluvia repentina Dios quiera, no pase a mayores Vayan con Dios Amén, Padre, usted también Bendición Aceptando nuestra carne Cristo nos redimió Y la luz nació en María Madre del Salvador Aceptando nuestra carne Cristo nos redimió Y la luz nació en María Madre del Salvador Él es la luz que nace en la oscuridad Es el Dios con nosotros Su fuerza triunfa ante el mal Es el Dios con nosotros Su fuerza triunfa ante el mal Conviviendo con los hombres Cristo nos redimió Y en silencio Y en silencio Y en silencio Le seguías Madre del Salvador Él es la luz que nace en la oscuridad Es el Dios con nosotros Su fuerza triunfa ante el mal Es el Dios con nosotros Su fuerza triunfa ante el mal Porque Jesús Me ha sobretodo Aceptando nuestra carne Aceptando nuestra carne Gracias.